Buenas tardes con todos, continuando con la con el cronograma de capacitaciones de charla con apoyo de Apropo en unión con la Universidad San Martín de Porras, filiar a la equipa, vamos a dar inicio el día de hoy con la charla en prevención de ITS y VIH a cargo de la expositora, la licenciada Sara Mendoza Laimes, quien es magíster en gestión de servicios de salud, socia fundadora de la Asociación Peruana de Sexología y Educación Sexual, APSES, actualmente coordinadora del servicio de orientación sexual SOS de Apropo, a quien damos la bienvenida a este a esta charla del día de hoy para que nos siga apoyando posteriormente también con charlas ya programadas, ¿no? A quien damos la bienvenida. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a esta sesión, muchísimas gracias por la invitación y bueno, encantados de poder participar con todos ustedes. Dani, ¿me puedes ayudar con la con la proyección, por favor? Bueno, el día de hoy nos convoca un tema bastante, bastante interesante que muchas veces pasa desapercibido porque no se habla de él. Sin embargo, está muy presente entre nosotros, ¿no? Y son esas infecciones que conocemos en algunos casos infecciones de transmisión sexual. Bueno, ustedes ya conocen, a propós, somos una ONG ya con más de 39 años trabajando en los temas de salud sexual reproductiva. Contamos con un área social que es el servicio de orientación en sexualidad, donde ustedes pueden hacer sus consultas, pueden despejar alguna duda referente a estos temas y también tenemos una línea comercial que tiene que ver con los condones piel. Muy bien, entonces empezamos, por favor. El tema que nos convoca son las infecciones de transmisión sexual. Seguramente ustedes han escuchado hablar de ITS, ¿no? De repente ITS o antes eran ETS o alguna vez por ahí escuchamos si somos más grandecitos como de mi promo, habremos escuchado enfermedades venerias, ¿verdad? Entonces era de repente por ahí que podíamos haber escuchado muy a grosso modo, ¿no? Las ETS, las venerias, en fin. El día de hoy entonces vamos a aclarar qué son estas infecciones de transmisión sexual, a qué nos referimos cuando hablamos de las ITS, ¿ok? Ya me presentaron, soy Sara Mendoza, Laime, soy obstetra de profesión y actualmente coordino el servicio de orientación en sexualidad y a propósito. La siguiente, por fin. Muy bien, ahora los voy a invitar a participar rápidamente y que puedan desde sus celulares, yo siempre lo recomiendo, es mejor de celulares, ingresar a Cajut.it. Cajut.it. Por favor, vamos a repasar un poquito, a ver cómo nos va con el Cajut, qué conocemos de estas ITS, qué son, ¿no? Algunos datitos que nos van a ayudar a desarrollar la sesión del día de hoy. A ver, ingresamos a Cajut.it, por favor. Y ahorita nos van a compartir el PIN, ¿no? Vamos a ingresar con un código, aquí en la pantalla va a salir la pregunta, las opciones de respuesta, y en su celular solo tienen que marcar el color de la respuesta correcta. Cajut es una herramienta muy útil para poder medir un poquito nuestros saberes previos, ¿no? Vamos a ver qué tanto conocemos de este tema. Entonces, yo les sugiero ingresar desde el celular Cajut.it y vamos a ponerle este PIN. A ver, vamos a ver que Dani nos comparta el PIN, por favor. No hay aquí, no es un examen, así que no se preocupen, no hay calificación, pero sí es un poco autoevaluarnos nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué tanto sabemos de esta temática de las ITS? Entonces, recuerden que va a salir la pregunta en la pantalla, las opciones de respuesta con colores, cuatro colores, y ustedes solo en el celular marcan el color de la respuesta correcta. Cajut mide mucho respuesta correcta y el tiempo, la velocidad con que uno responde, ¿no? Ahí nos va a salir un score de quienes van a la cabeza. Dani, ¿nos compartes? ¡Ah! ¡Me encantó! Entonces, esperamos un ratito, avanzamos Dani, ¿tú me dices? Perfecto, avancemos entonces. Vamos a avanzar y dejamos el Cajut cuando ya se vayan incorporando otros participantes, ¿no? Más participantes para que puedan comentar y ver cómo vamos con este tema. Muy bien, entonces vamos a empezar por definir qué son las ITS. Muchas veces, como les digo, habremos escuchado por ahí y nos preguntamos, ¿ITS? Infecciones de transmisión sexual, ¿no? ¿Pero qué vienen a ser? Ok, infecciones que se transmiten sexualmente. Efectivamente, de eso se trata. Vamos a ir a la definición, por favor. Las infecciones de transmisión sexual vienen a ser esas infecciones que se van a transmitir a través de las relaciones sexuales. Sean estas orales, sean vaginales o sean anales, pero que se dan sin protección y con una persona que ya está, ya está infectada, que ya la padece. O sea, yo no me infecto de la nada. Yo no puedo adquirir un ITS si estoy sola, por ejemplo, ¿no? O si practico la abstinencia, si nunca he tenido contacto sexual. No hay forma. ¿Por qué? Porque las ITS no se transmiten. La siguiente, por favor. Por utilizar o comer de los mismos utensilios, por utilizar los servicios, duchas, no se contrae de esta manera, ya. Entonces, las infecciones de transmisión sexual son aquellas que se van a contraer al tener contacto sexual sin protección con una persona que ya está infectada. Y que yo no lo sé. De repente tampoco la persona lo sabe. ¿Por qué? Porque estas infecciones suelen ser asintomáticas. ¿Qué significa? Que no dan síntomas, ¿no? Están dentro del cuerpo, pero no van a dar molestia alguna. ¿Qué pasaba? Antes se conocía como ETS, enfermedades venerias, porque hablábamos de enfermedades cuando nos referimos a que tiene síntomas, que tiene signos, que tienen malestares, molestias, algo que yo puedo evidenciar que tiene una enfermedad. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Se dieron cuenta que en realidad estos microorganismos que ingresan, ya sea bacterias, ya sean virus, ya sean parásitos, ingresan al cuerpo del ser humano, ¿no? Pero no le ocasionan molestia alguna. Entonces puede pasar desapercibido. Desapercibido. A lo mejor no lo sabe. No sabe ni siquiera que tiene, porque no hay mayor molestia en él. ¿Ok? Sin embargo, cuando esta persona tenga relaciones sexuales y como no utiliza el condón, no utiliza protección, puede fácilmente transmitirlo. Transmitirlo a su pareja o a sus parejas, ¿no? Va a depender cómo es su estilo de vida. Si tiene una o varias parejas sexuales, entonces todas podrían estar en riesgo si es que esta persona padece de alguna ITS. Pero ya sabemos entonces que no se transmite por utilizar los mismos servicios higiénicos, no se transmite por utilizar una ducha en común, no se transmite por comer del mismo plato. ¿Ok? Entonces vamos despejando esas ideas que podemos tener al respecto. Solo se transmiten de persona a persona. Cuando una persona ya tiene la infección, hacia otra que no lo tiene. Y esto se puede dar por las relaciones anales, vaginales, o también orales, sin protección. La siguiente, por favor. Aquí algunos gatitos para reflexionar. Según la OMS, cada día se van a producir aproximadamente más de un millón de ITS, ¿ya? Cada día a nivel mundial, ¿no? Se están produciendo más de un millón de ITS. Miren, ¿ah? O sea, parece algo que es raro, pero no. Es bastante común. Todos los países tienen estadísticas de ITS. No se salva ninguno. Todas las manejan. En la mayoría de estos casos, estas ITS, como les mencionaba, son asintomáticas. No producen molestias, no hay síntomas, no hay signos. Síntomas son aquellos que el paciente refiere, ¿no? Por ejemplo, tengo ardor, tengo quemazón, es lo que siente, lo que percibe. Y signos son aquellos que yo puedo evidenciar. ¿Qué puede evidenciar? Por ejemplo, una llaga. ¿Qué puede evidenciar? Una verruga. ¿Qué puede evidenciar? Una ampolla, ¿no? Los signos. Signos es aquello que puede observar fácilmente, otra persona lo puede observar, pero síntoma es lo que percibe el paciente, lo que el paciente dice sentir. Entonces, en la mayoría de los casos, no dan síntomas. No dan síntomas y pueden pasar desapercibidos, ¿ok? ¿Pueden tener consecuencias graves? Sí. Si no se tratan las ITS, podrían ser causantes de esterilidad, de infertilidad. O también el hecho de que lo transmita una mamita embarazada, ¿no? De repente tenemos una chica que tiene una práctica sexual, no ha utilizado protección. Lamentablemente, su pareja tenía una ITS, se la ha transmitido y ella ha quedado embarazada. Entonces, el riesgo aquí es que ella pueda transmitir esa ITS a su bebé. Esa es una de las complicaciones que podría darse cuando las ITS no se tratan. ¿Ok? La siguiente, por favor. A ver, se dice que en el mundo deben existir un promedio de 30 tipos, por lo menos, de infecciones de transmisión sexual. 30. Pero de los más comunes, de los más frecuentes que se presentan, son 8. ¿Ya? Habíamos dicho que estas ITS son causadas por bacterias, por parásitos o por virus. De esas 8 más frecuentes, vamos a encontrar 4 que son que son ocasionadas por bacteria y uno por un parásito y las otras 4 que son causantes por virus. Aquí quiero hacer hincapié en un punto. Estas que están en el primer bloque, que son bacteria y parásitos, estos son ITS que se pueden tratar, que se pueden medicar y se puede combatir al microorganismo. ¿No? Las bacterias son microorganismos que han ingresado a nuestro cuerpo con el fin de hacernos daño. Entonces, existen antibióticos que yo puedo utilizar para acabar con esta bacteria. ¿Ya? Por ejemplo, hay inyectables con antibióticos potentes, ¿no? Que en dosis de 1.200.000, 2.400.000, en fin, se coloca y se puede acabar con la bacteria. Se puede matar a la bacteria. ¿Ya? Y eso ocurre, por ejemplo, para la sífilis, para la clamidia, para la gonorrea. Y hay un parásito que es la tricomoniasis. Es un parásito que, como su nombre lo dice, vive de otros, ¿no? Vive de expensas de nosotros. Y este parásito también puede ser combatido. Se utiliza algunos medicamentos, algunos productos antiparasitarios para acabar con ellos, ¿no? También antibióticos por ahí. Pero, ¿qué pasa con este bloque inferior? Con este bloque que se denomina ITS ocasionadas por virus. Ahí vamos a tener, por ejemplo, al VIH, al virus de inmunodeficiencia humana. Vamos a tener al herpes genital, al hepatitis B, al virus del papiloma humano. Bueno, estas infecciones por virus son bastante agresivas cuando se instalan en el humano, ¿no? Son bastante agresivas, pueden causar mucho daño, pero ¿saben cuál es lo triste? Que estas ITS virales no tienen cura. Los que son ocasionados por virus no tienen cura. Lo único que se le puede dar son medicamentos paliativos, que se le dicen, ¿no? O medicamentos para los síntomas que pueda presentar, para el malestar que le pueda generar, ¿no? Por ejemplo, si hay una heridita, si hay una ampollita, si hay una lesión, algo que yo pueda de repente aplicar para que no siga aumentando o para que pare en el brote, ¿no? Pero no tiene cura, o sea, nunca puedo terminar de acabar con el virus. No, la persona siempre lo va a llevar consigo. ¿Dónde lo va a llevar? En las secreciones genitales, ¿sí? Cuando vuelva a brotar, por ejemplo, una de estas lesiones, es mucho más fácil la transmisión, ¿no? Entonces tenemos, miren, dentro de estas ITS, ocho son más frecuentes. De esas ocho, cuatro se pueden combatir, ¿no? Que son las ocasionadas por bacteria y parásito, y cuatro son ocasionadas por virus, las cuales no podemos tratar, salvo que demos solamente para los síntomas, ¿no? Para el dolor damos un analgésico, para, por ejemplo, el brote del herpes podemos dar antirretrovirales, pero no va a acabar con el virus, simplemente va a atenuar su impacto, va a bajarle esta posibilidad de brote, ¿no? Va a desaparecer más rápido la lesión, pero la persona en otro momento, que sus defensas están bajas, en otro momento que tiene, por ejemplo, una situación de estrés, una situación de preocupación, ¿no? Que está de repente con una anemia, cursando una anemia, y tiene esas defensas bajas, entonces el virus vuelve a brotar, vuelve a salir, ¿ya? Esto es para que lo tengan en claro. Nosotros no sabemos a qué podríamos exponernos, ¿no? Podemos tener una relación sexual, ¿y qué piña? Justo hemos pescado o hemos adquirido una ITS por virus, y si es por virus, nunca más te va a dejar, porque el virus no tiene cura. Ya, si se ha adquirido una ITS viral, lamentablemente siempre lo va a tener, y en algún momento brota, cuando nuestras defensas están debilitadas. ¿Bien? La siguiente, por favor. ¿Qué síntomas pueden aparecer? Si hemos dicho que la mayoría son asintomáticos, es decir, sin síntomas, cuando aparecen puede presentarse, dependiendo qué ITS sea, un descenso vaginal diferente, ¿no? Sabemos que la mujer de por sí puede secretar, ¿no? Una especie de flujo transparente, medio blanquecino por ahí, y fluido. No es espeso, sino fluido. Eso es natural. Es como parte de la humedad vaginal. Pero, ¿qué pasa cuando se adquiere una ITS? Ese flujo fluido, que era típico, característico, tipo transparente, se vuelve ya más denso, se vuelve espeso. Puede ser como si se tratara de algo como una flema, algo más espeso. Puede ser amarillento, cremoso, verdoso incluso. Puede ser. ¿Ok? Puede ser también con mal olor, también podría ser. ¿Qué otros síntomas podrían aparecer dependiendo la ITS? Heridas, podrían aparecer llagas, podrían aparecer verrugas. No sé si todos conocemos las verrugas. Las verrugas son lesiones que nacen sobre la piel como si fueran carnosidades. Algunos solemos decirlo, uy, le ha salido una carnosidad, ¿no? Que es una elevación de la piel, una protuberancia que sale sobre la piel. Entonces hablamos de verrugas. También podría ser ampollas, ¿no? ¿Cómo son las ampollitas? Todos conocemos cuando por ahí hemos sufrido alguna quemadura. Las ampollas son como pequeñas bolsitas de líquido, ¿no? De agüita aparece ahí. O sea, son ampollas. Por ejemplo, con el herpes suele ocurrir esto, ¿no? La lesión empieza con un escosor en la zona. Luego aparece una ampolla que luego se revienta solita y comienza a hacer la herida. La yaguita ahí. Y es súper dolorosa. O sea, cada ITS tiene una característica particular cuando ocasiona síntomas, ¿ya? Y esto puede aparecer no solo en los genitales, ojo. Puede aparecer también cerca al ano o alrededores, ¿no? Por ejemplo, en la ingle, en la entrepierna, en la parte del pubis puede aparecer también ahí. ¿Qué otra molestia podría sentir la mujer? Ella podría sentir también ardor al orinar, molestias al orinar, ¿no? Dolor en la parte baja del vientre. De repente, wow, no sé por qué, parece que estuviera inflamada, dicen algunas. O puede haber también dolor durante las relaciones sexuales, ¿no? Lo que se conoce como dispareunia, coitalgia, en fin. Dolor durante las relaciones sexuales. Y no entiende por qué. Antes no le dolía, pero ahora le duele el bajo vientre y también tiene dolor durante las relaciones sexuales. Podríamos sospechar que se trata de un ITS. ¿Qué más podrían presentarse? Podría presentarse irritación o picación en los genitales, ¿ya? Podría presentarse esta molestia. La mujer no entiende, pero le da un comezón y ve que la zona vulvar está toda inflamada, está roja, ¿no? Pero ella sigue teniendo ese flujo, sigue teniendo el escosor a nivel de los genitales. Esto puede pasar en ella. ¿Pero qué puede pasar en él? A ver, vamos a ver qué puede pasar en él. El varón, igual que la mujer, podría tener alguna ITS asintomática, pero también cuando estos ya aparecen con síntomas, podría presentarse pus por el pene. Y ustedes dirán, ¿pus? ¿Eso es real? O sea, que salga pus así, secreción amarillenta. Sí, es verdad, puede presentarse pus por el pene, ¿ya? Lo cual mancha incluso las truzas, ¿no? Los calzoncillos. Puede presentarse una secreción ahí amarillenta o verdosa o blanquecino amarillenta, en fin. También puede presentar molestias al orinar, ardor y dolor, ¿ok? También podría presentar una herida, una verrugas, ampollas, ¿no? O llagas a nivel del pene, pero también de la bolsa escrotal o en la ingle o en la entrepierna o en el ano o cerca al ano. Toda esa zona podría estar de fácil acceso para que pueda adquirir alguna, para que pueda desarrollarse alguna lesión. O también podría presentar irritación o picazón en los genitales. También podría darse, si es que aparecen síntomas. Recuerden que hemos dicho que hay muchos que son asintomáticos. La siguiente, por favor. Ahí viene, si no me equivoco, después creo que hay una imagen. Sí, tienen cura o no tienen cura, como yo les decía, ¿no? La mayoría de ITS se pueden curar, siempre y cuando se detecten a tiempo y se cumpla con el tratamiento indicado. Y habíamos dicho también que habían algunas que eran curables, ¿no? Y que son ocasionadas por bacterias y por parásitos. En este caso, mencionamos las más comunes, que son la gonorrea, la clamidia, la sífilis, la trichomonas, que es causada por un parásito. Y en cuanto a las no curables, que son ocasionadas por virus, vamos a mencionar a la herpa genital, a la hepatitis B, al virus de inmunodeficiencia humana, o VIH, y también al virus del papiloma humano, más conocido como el BPH, ¿ok? Esas no tienen cura. No tienen cura. Ya sabemos entonces que algunas tienen cura, otras no tienen cura y se van a mantener con la persona para siempre, ¿no? Porque no tenemos cura para las infecciones virales. Solamente tratamiento que permite mejorar la calidad de vida del paciente. En el caso que tenga dolor, inflamación, podemos darle medicamentos para bajar ese dolor, para bajar esa irritación, si se puede. Pero no desaparece el virus. El virus está dentro de la persona y puede volver a aparecer en otro momento. ¿Ok? La siguiente. La siguiente. La siguiente. Dice, miren esta imagen. Esta imagen es bastante importante, ¿no? Parece una, es una caricatura, pero miren acá. Esta chica empezó con alguna molestia, sí, se ha ido a la ginecóloga y la ginecóloga le acaba de decir que tiene una ITS. ¿Ya? Pero ella no lo puede creer, dice. Pero si el chico con el que ella ha pasado de repente ese momento de intimidad, dice, el chico era muy limpio. Y tenía muy buena pinta, ¿no? Entonces, esto lo que nos demuestra es que las ITS no se ven en el rostro de las personas. No está en el rostro de las personas. Nosotros podemos ver a una persona que aparentemente se le ve sana, se le ve muy bien, muy saludable, muy simpática, no lo sé. Pero, lamentablemente, puede estar atravesando una ITS. Una ITS bacteriana en buena hora se da tratamiento. Pero si se trata de una ITS viral, no tenemos cura para lo viral. ¿Ya? Yo me acuerdo un ginecólogo amigo mío decía, por eso es que caras vemos y genitales no sabemos. Porque uno no anda mostrando los genitales. No podemos saber quién tiene alguna lesión o una llaga a nivel de sus genitales. Porque el rostro se besa en una persona completamente bien. Pero en la zona genital puede estar el problema. Otra cosa que aquí también sale a relucir, por ejemplo, es que, y contaba este amigo ginecólogo, es que las parejas suelen tener relaciones con la luz apagada, ¿no? Se tiene con la luz apagada, mi amor, apaga la luz, ¿no? El asunto es que con las luces apagadas no podemos distinguir si hay alguna lesión, si hay alguna ampolla, si hay alguna verruga. Es ahí el problema. Entonces, por eso es que de hoy en adelante, después de escuchar esta charla, sería conveniente que no se apague la luz, sino que, por el contrario, siempre esté con la luz prendida para poder detectar si hay alguna lesión en la zona, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Muy bien. Entonces, las ITS no se reflejan en el rostro de las personas, no discrimina edad, sexo ni posición socioeconómica. Y cualquier persona que tenga relaciones sexuales sin protección con una persona que ya está infectada, lo puede adquirir, ¿ok? Pero, ¿cómo sabemos si una persona está infectada o no? Si yo no lo puedo ver en su apariencia normal. O sea, no puedo detectarlo, ¿no? La única forma que tenemos aquí es de tomar siempre prevención. Tenemos que buscar una medida para poder protegernos, ¿no? Prevenir, o sea, no sabemos si esa persona, ok, está sana de repente en buena hora, pero no sabemos cómo ha sido su historial, cómo venía antes, ¿no? Si venía de haber tenido relaciones sexuales, de haber, de haber, este, antes, haber cursado una ITS, a lo mejor tuvo herpes un tiempo, a lo mejor tuvo BPH, pero lo está controlando, por ahora no hay brotes, no lo sé. Recuerden que cada persona, cada persona que viene a una relación, a una relación de pareja probablemente ya tuvo relaciones anteriores, ya tuvo parejas sexuales también, y no sabemos con cuántas parejas ha estado, y si de todas sus parejas alguna tuvo ITS o no. Por eso es que dicen que cuando uno ya está en intimidad con una pareja, no solamente se acuesta con ella, sino también con todo su pasado, ¿no? Porque no sabemos si alguna de las anteriores parejas tuvo alguna ITS que pudo haberla transmitido, y a lo mejor puede ser una ITS viral, que no lo abandona, sino por el contrario, siempre lo va a llevar consigo, ¿no? Entonces, esos son los riesgos que tenemos frente a relaciones sexuales sin protección, ¿no? Si tenemos una relación eventual con mayor razón, se debe utilizar protección, y el único método que brinda esta protección es el cóndor. La siguiente, por favor. Aquí quiero pasar rápidamente estas imágenes, porque a veces no creemos que esto existe. Pensamos que las ITS son un problema que le da, pues, a los promiscuos, es un problema que le da a otras personas, pero no lo veo como algo cercano. Y a veces sí es necesario tener esta visión, porque puede ocurrir, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos una lesión a nivel del pene, hay un ulcerita aquí, ¿no? Puede ser un chancro, ¿sí? Que al comienzo, por ejemplo, cuando se trata de una sífilis, a la semana desaparece solito, y las personas pueden creer, ah, ya se desapareció, ya no tengo nada. Pero esta sífilis podría ir evolucionando internamente y convertirse en una sífilis secundaria, donde ya hay compromiso de algunos órganos, y luego puede pasar hasta una sífilis terciaria, que ya ha afectado el sistema neurológico incluso, ¿ya? Aquí en la zona central vamos a observar una vulva con varias lesiones, parecieran verruguitas o parecieran ampollas, ¿no? Podría ser un herpes, podría ser ahí un herpes genital, ¿no? El cual después de romperse las ampollitas causa mucho dolor, es bien doloroso. Acá en la parte derecha superior vemos igual el prepucio, no vemos la piel que cubre el pene, con varias ampollitas. Para mí son ampollitas, algunos dicen que son verrugas, pero me parece que fueran ampollitas, que igual recién pueden haber brotado, pero van a pasar los días, van a reventar y se van a hacer una úlcera. Yo recuerdo una pacientita que vino con un problema de herpes genital, que le había salido justo entre la zona del glúteo, ¿no? Cerca al ano, ahí, una llaguita acá y acá. O sea, le habían salido como cuatro ampollitas en cada uno, así juntitas. ¿Pero qué pasó? Al reventar se hicieron una úlcera grande, que era de este tamaño, ¿ya? Era de este tamaño que la pobre mujer no podía caminar, porque al caminar le rozaba la herida, la llaga era, o sea, era una herida viva, ¿no? Y le era muy difícil poder caminar porque rozaba la herida. Entonces, miren, bien dolorosa es, sobre todo, cuando se trata de herpes, ¿no? Del herpes genital. En la zona de abajo, miren, en la parte inferior, vamos a observar lo que yo les mencionaba, ¿no? Que puede haber síntomas en el varón pus. Esto es el glande y vemos que al exprimir un poquito el varón a nivel del cuellito del pene, se va a observar la salida de pus, es secreción de pus, imagínense. Esto es típico, por ejemplo, de una gonorrea. Una ITS por gonorrea tiende a secretar pus por el pene, ¿ok? Aquí en la zona central, en la parte inferior, observamos una vulva, o sea, la entrada a la vagina, que ya está algo deforme. ¿Por qué? Porque se han acuminado muchas, muchas, muchas berruitas ahí juntas que de alguna manera han deformado la entrada a la vagina, ¿no? Miren que, 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 cómo avanza tan rápido. Y esto es viral. Esto es viral, ¿no? El BPH. Entonces, es difícil erradicarlo. En este caso, se puede cauterizar, ya sea con frío o con calor, pero en otro momento, cuando la mujer baja su defensa, otra vez vuelve a brotar. Esa es la, esa es la dificultad que se tiene con ITS virales, ¿ok? Y a la mano derecha inferior, vemos igual unas lesiones úlceras, ven ahí unas llagas, unas heridas, tres heriditas me parece ahí, ¿no? Que está sobre el miembro virgen. Entonces, estos son, son algunos ejemplos de ITS que hemos querido traer para que ustedes vean que esto es real. Que no es que eso, ¿dónde existirá? ¿Quién le dará? O sea, es más común de lo que parece, de lo que aparenta, ¿no? O sea, dice, ah, ¿quién hablará de ITS? ¿Quién, quién, este, habrá padecido en ITS? Pero puede estar entre nosotros y no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no se ve en el rostro de las personas, ¿no? Hemos dicho que eso está a nivel de los genitales. Y muchas parejas no lo cuentan. Pues no lo cuentan porque, lógicamente, les da vergüenza, ¿no? ¿Cómo le digo a mi pareja? Oye, yo con mi pareja anterior teníamos herpes. O yo con mi pareja anterior, este, tuve sífilis. No se lo cuentan, ¿no? Por vergüenza, por qué va a decir, ya no va a querer estar conmigo, en fin. Entonces, esos temas a veces no se hablan. Entonces, nosotros no podemos saber si en algún momento nuestra pareja ha padecido de un ITS o no lo ha padecido. Solamente una adecuada comunicación y una honestidad de parte de la pareja nos puede ayudar a tomar medidas de prevención cuando tengamos encuentros sexuales. La siguiente, por favor. Muy bien. Vamos a continuar, entonces, resumiendo cada una de ellas, de estas ocho, de manera muy general, solo para que tengan una idea, ¿no? En este caso vemos un pene con una lesión. Esta se llama, se le conoce como chancro, porque es una sola lesión que aparece. Es indolora, no causa molestia. La persona puede decir, uy, me ha salido como un chupito. O me ha salido un acné, dicen, ¿no? Algunos a nivel de genital. Esto puede aparecer en cualquier parte de la zona genital. Esta vez la fotito nos menciona que está sobre el pene, pero podría aparecer en diferentes partes, ¿no? De la zona genital. O cerquita al ano, entre la ingle, en fin. Podría estar ahí. Y como habíamos dicho, la sífilis es una infección de transmisión sexual, una ITS, causada por una bacteria, cuyo nombre técnico es Treponema pallidium. Así se llama esa bacteria específica, con nombre y apellido, ¿no? Treponema pallidium. Esta puede infectar el área genital, incluso la cavidad orala, los labios, la boca, el ano, afecta tanto a hombres como a mujeres. Y por lo general se transmite por contacto sexual, aunque también se corre riesgo que la mujer gestante que ha adquirido sífilis pueda transmitirlo a su bebé. Por eso, ¿qué hacemos? En la primera consulta prenatal, es decir, cuando la mujer va por primera vez a su control prenatal, se le hace una historia clínica, ¿no? Y se le hace un examen general de la cabeza hasta los pies, pero también se le pide exámenes de laboratorio. Y dentro de esos exámenes se le va a realizar la prueba rápida. Una prueba rápida para descartar esta infección, si tiene sífilis o no. Otra prueba rápida para descartar si tiene VIH o no. ¿Por qué? Porque estas son de las dos ITS que pueden causar daño en el bebé. Pueden causar malformaciones en su bebito y en el caso del VIH que el bebito adquiera también VIH. ¿Ya? Entonces, la sífilis en realidad es una infección que se puede tratar. Hay una sola dosis de penicilina muy fuerte, ¿no? De 2.400.000 y puede acabar con la bacteria. La mata. La mata y nos olvidamos de la sífilis. Igual, si a esta mujer gestante le detectamos que tiene sífilis y justo está embarazada, de igual manera se le va a brindar el antibiótico potente, ¿sí? Se va a brindar el antibiótico para poder acabar con la bacteria y evitar así que la mamita pueda transmitirlo a su bebé porque en su bebito sí podría causar la sífilis congénita, ¿no? Que es bastante daño al bebé. Muy bien. La siguiente. La gonorrea. La gonorrea es otra ITS bastante común, pero que a lo largo de los años ha hecho resistencia. ¿Qué significa eso? Que antes utilizábamos un adecuado antibiótico, pero es como que la gonorrea se dio cuenta que lo queríamos matar y responde ya. Ya no muere con ese antibiótico. Entonces, continuamente la gonorrea o la bacteria que está causando la gonorrea está resistiendo, resiste al antibiótico que se le da y por eso que continuamente nuestros especialistas vienen cambiando de producto, vienen cambiando de medicamento, ¿no? Buscan algo potente para que puedan acabar con la bacteria. Esta es ocasionada por la Neisseria gonorrea, así se llama técnicamente esta bacteria, puede infectar el tracto genital, la boca, el ano. En las mujeres podría presentar aumento de secreciones vaginales, ya hemos visto que, miren, cómo sale una secreción lechosa amarillenta desde el cuello del útero, porque en esta fotito de la mano izquierda estamos notando una secreción amarillenta desde el fondo. Entonces, la mujer acá podría experimentar también ciertas, ahí sí, molestias, ¿no? En el caso del varón les enseñé en la toma de imágenes general que secreta pus por el peño, ¿no? Eso es típico, por ejemplo, en estos casos. Entonces, en las mujeres va a poder presentarse una secreción vaginal, enfermedad inflamatoria pélvica, pero también problemas de infertilidad, ¿no? A veces no se tratan a tiempo y estos pueden generar problemas para embarazarse a la mujer. Los hombres pueden sufrir de dolor al orinar y la secreción de pus por el peño, ¿no? Es un tema que preocupa en realidad, ¿ok? Es preocupante cuando aparece esta sintomatología y cuando detectamos que se trata de una ITS, porque hay que darle tratamiento cuanto antes. Lo primero es identificar de quién se trata. Se trata de una bacteria, de un virus. Si se trata de una bacteria, hay que darle el tratamiento inmediatamente para combatir al microorganismo, ¿ok? Muy bien. La siguiente, por favor. La clamidia. Este es una ITS también muy común. Muy común porque pasa desapercibida. Generalmente el flujo que presentan tanto hombres como mujeres es un flujo muy similar al que se tiene en los genitales, ¿no? Es transparente, es un líquido no tan espeso, algo fluido, ¿ok? Sin embargo, esta puede causar daños graves al aparato reproductor. Podría infectar, ya que empieza por vagina, cuello uterino, puede ascender hacia el útero, puede ascender hacia las trompas de falopio, y puede causar una enfermedad inflamatoria pélvica, que es una infección, un proceso inflamatorio, infeccioso a nivel de la pelvis baja, del vientre bajo, ¿no? Y esto puede ser de cuidado para la pacientita. Ha habido pacientes que con enfermedad inflamatoria pélvica han tenido que hospitalizarse incluso, ¿no? Porque es algo delicado, no las deja ni pararse derechitas porque tienen tanto dolor que les es difícil hasta mantenerse erguidos, ¿no? Entonces, esta clamidia, si no es tratada, puede causar problemas de infertilidad tanto en ella como en él. Y hay que chequearlo, ¿no? ¿Hay tratamiento? Sí hay tratamiento, porque es una infección causada por bacteria, ¿ya? La mayoría de veces no se presenta síntomas, por si acaso. Así que hay que estar muy, muy alerta porque de repente va a pasar desapercibido, ¿ya? Entonces hay que estar alerta con ese tipo de secreciones que se tiene. La siguiente, por favor. Después de estas tres ITSs que son ocasionadas por bacteria, tenemos una particular, la tricomona. La tricomona es un parásito. Miren aquí estas estructuritas celestes que parecen, ¿qué parecen? Parecen animalitos, ¿no? Parecen unos animalitos. Esta es la tricomona vaginal, es un parásito. Y es un parásito porque va a vivir, ¿no? De nuestros nutrientes. ¿Dónde se va a ir? Se va a focalizar en el cuello uterino. Miren esta, este, no sé si tienes el puntero, Dani, para que menciones acá en el cuello uterino cómo hay unos puntitos rojitos, rojitos, rojitos. ¿Lo pueden ver? ¿No lo ven? Hay unos puntitos rojitos, ¿no? Que habla de que la anterior ratito, Dani, por fin, este, estos puntitos rojitos es porque la, el parásito se ha ido a esta, a esta zona que es bastante delicada, ¿no? El cuello uterino y está como que absorbiendo ahí de nuestros capilares, de nuestros vasitos, desde las células, ¿no? Por eso le he dejado así como picoteados, puntitos rojos. Este parásito, lo que tiene algo muy característico y nosotros desde obstetricia lo podemos reconocer cuando pedimos que una pacientita que nos dice que ha venido con flujo vaginal pero que es maloliente, la invitamos a subir a la camilla, le decimos, suba señora a la camilla y la vamos a atender. Pero ¿qué pasa en la camilla? Uy, la señora apenas sube nosotros podemos identificar, esta es una trichomona porque el olor es característico, es un dolor bastante desagradable, un dolor fétido, tiene una secreción verdosa, aquí ya no hay secreción blanca, transparente o amarillenta, sino ya es verdosa, amarillenta, más o menos, ¿ya? y esto puede dar dolor al orinar, puede haber picazón en el interior de la vagina y es bastante también resistente para evacuar, pero sí se puede utilizar antiparasitarios, antiparasitarios y algunos antibióticos y con eso se mata a la trichomona, ¿ya? Entonces, esta es la última de las cuatro curables más frecuentes, habíamos dicho, hemos trabajado con sífilis, con gonorrea y con clamidia y ahora con la trichomona, estas cuatro tienen cura, son de las más frecuentes, ¿no? Vamos, este, a ver ahora a las, a las ITS causadas por virus, en este caso vamos a empezar por la más común, el herpes genital, hablamos de herpes genital, a esta infección causada por el virus del herpes simple, este herpes simple tiene dos variedades, el herpes simple 1, el herpes simple 2, el herpes simple 1 está relacionado con la zona bucal, no sé si ustedes alguna vez han escuchado por ahí o hemos visto algún compañero, algún familiar que tiene, este, una, una pequeña heridita en la boca, una pequeña ampollita en la boca o algunas ampollitas y que luego le han reventado y se ha hecho la liga, la herida, la lesión, ¿no? puede ocurrir esto, esto sería el herpes simple tipo 1, pero si esta persona en algún momento de su vida íntima tiene contacto sexual con su pareja y por ejemplo le realiza el sexo oral y ella ya tuvo el herpes, o sea, y está continuo, los brotes son continuos de herpes, ¿no? Entonces, corremos el riesgo de infectar, de convertirlo de herpes tipo 1, lo convertimos a herpes tipo 2 que es ya a nivel de los genitales, ¿ok? Aquí, ¿qué es lo que contamina? El líquido que está en la llaga, ¿ya? Ese líquido que segrega ya la llaga, eso es altamente transmisible, altamente transmisible, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta infección, con el herpes genital. El tipo 1 a nivel de boca, tipo 2 a nivel genital, como les decía, tiene una característica al comienzo de las personas que han tenido herpes ya saben que cuando empieza el picazón, uy, les da un escozor en la piel, dice, uy, ya va a brotar. Hay un par de días y brota la ampolla. Puede ser una ampolla, pueden ser 4, pueden ser 5, puede ser así un montón como está aquí, que hay más de 20, por lo menos, ¿no? Ampollitas que han brotado y como les digo, no, no, o sea, van a reventar, no van a desaparecer ahí solita, no desaparece, sino revientan, se hacen la llaga, la úlcera, que son dolorosas, muy dolorosas, pueden desaparecer momentáneamente con un antirretroviral, ¿no? Un aciclovir, por ejemplo, y desaparece por unos días, pero después la persona entra a una nueva situación de estrés, a una nueva situación de preocupación, de defensas bajas y otra vez brota el herpes. Es muy dolorosa, les contaba esta experiencia de una amiga mía, de una colega, donde se han presentado estos casos del herpes muy, muy dolorosos que no dejaban ni caminar a la pacientita. ¿Ok? Entonces, es una ITS ocasionada por virus y si es por virus, no tienen cura. ¿Ok? No tienen cura. La siguiente, por favor. Virus del papiloma humano, seguramente ustedes han escuchado, ¿no? el famoso BPH. El BPH son las siglas que corresponden al virus del papiloma humano. Se dice que en el mundo existen más de 100 variedades, más de 100 tipos de virus del papiloma humano. Ustedes pueden haberlos visto estas lesiones como una especie de carnosidades, ¿no? que salen a veces en la mano, miren acá en el ojito, ha salido en el párpado justo, en la planta de los pies, en la planta de las manos, incluso en la lengua, ¿no? Pueden aparecer en diferentes partes del cuerpo. Ahora, todas, existen como 100 tipos, pero no todas son del totalmente agresivas. Hay algunas que no van a causar molestia, conviven con nosotros, pero no causan molestia. Otro tipo de papiloma humano van a presentar esas verrugas, esas lesiones, así que necesitan cauterizar, ¿no? ¿Cómo se cauteriza? Se quema, ya sea con calor o frío, lógicamente esto se hace en un consultor especializado, ¿no? Y desaparece, cae la lesión, cae la lesión y en algún momento que la persona está con las defensas bajas o debilitadas, vuelven a brotar. Así es este círculo, es un círculo vicioso, parece, ¿no? Pero hay otro grupo que más o menos son 30 de esos 100 que son los causantes del cáncer de cuello uterino, pero también son agresivos, son de alto riesgo, ¿ok? Pueden causar también cáncer de pene en el varón, cáncer de testículo, en la mujer no solamente cáncer de cuello uterino, ¿no? Podrían también causar cáncer de ano, por ejemplo, en ambos, en ambos podría ser eso. ¿Ya? Entonces, el virus del papiloma humano es un virus bastante, bastante agresivo, bastante común, no causa mayor molestia, es decir, no da dolor, no da ardor, simplemente que no se ven bien, ¿no? Están, son como antiestéticas y por eso es que muchas personas desesperan y quieren, quieren desaparecerla, ¿no? Y la única manera, como les digo, es cauterizando, cauterizando con frío o con calor, eso lo hace el especialista, en el caso de la mujer la trata el ginecólogo o la ginecóloga y en el caso del varón lo trata el urólogo o la uróloga, ¿ok? Muy bien, la siguiente, por favor, ah, hoy en día, perdón, perdóname, perdóname, acá me olvidé un ratito, en el VPH, hoy en día existen las vacunas, ¿no? No sé si ustedes han escuchado que hay unas vacunas de VPH que se están colocando a las niñas, las niñas todavía de quinto año de primaria, ¿no? Que tienen 10, 11 años, con la finalidad de prevenir, en ellas se les coloca la vacuna del virus de papiloma humano para evitar que ellas puedan adquirirlo más adelante, ¿no? Ahora, se les coloca en campañas, es gratuito, se les coloca en campañas, pero ¿qué pasa con las chicas más grandes, con las adolescentes, con las jóvenes, ¿no? ¿A ellas también se les vacuna? No. Aquellas mujeres que ya tuvieron contacto sexual y pueden haber adquirido el VPH, no se les coloca, salvo que ellas lo quieran hacer por disposición propia, ellas sí tienen que comprar la vacuna, ¿no? Son tres dosis y ya por su cuenta podrían colocarse. Lo que sí se garantiza es que ya la vacuna a este tipo de personas que ya establecieron vida sexual no las protege como aquellas jovencitas que no han tenido todavía contacto sexual, ¿no? Entonces, a ellas sí la protección es mayor. Se puede colocar una persona que ya inició vida sexual, se la puede colocar, pero ya la efectividad de la vacuna no es la misma, eso hay que recalcarlo. ¿Ok? Ahora sí, la siguiente, por favor. Virus del hepatitis B. ¿Qué tiene que ver acá el hígado, digamos, ¿no? Porque la hepatitis B tiene que ver con una inflamación, una infección a nivel de hígado. Y esta es una infección grave, dicen, por el virus causante, ¿no? Que es el virus de la hepatitis B. Y esto puede ocurrir también por relaciones sexuales, porque los virus están presentes en estas secreciones. Se transmite, dice, por la exposición a los fluidos corporales infectados, por relaciones sexuales vaginales, anales, orales, sin protección. Y de madre a hijo también podría transmitirlo, ¿no? Durante el embarazo, parto o la lactancia. O también por sangre contaminada. Aunque ya esto de los bancos de sangre han mejorado muchísimo, ¿no? Ya cada vez tenemos controles mucho mejores, ¿no? Ya controles en cuanto a donantes de sangre y todo en el laboratorio están minuciosamente confirmados, detallados, chequeados. Entonces, ya cada vez esta vía de transmisión que eran las transfusiones sanguíneas ya van dejándose de lado, ¿no? Ya no son tan importantes, tan frecuentes como lo eran antes en sus inicios. ¿Ya? Porque tenemos muy buenos controles de calidad en los bancos de sangre. Muy bien. La siguiente, por favor. Y acá vamos a andar un poquito más. Vamos a trabajar, ya hemos visto, miren, hemos visto las infecciones, las ITS causadas por bacterias, sí, filigonorrea, clamidia y una por parásito, trichomonas, que hemos dicho que sí tienen cura, ¿no? Pero hemos visto otras ITS causadas por virus que no tienen cura. Hemos visto, por ejemplo, el virus del herpes simple, hemos visto el virus del papiloma humano, hemos visto el virus del hepatitis B. Y ahora vamos a detenernos un poquito más en VIH y SIDA. Yo no sé si ya contamos con más participantes, Dani, de repente que puedan interactuar o el chat también está bloqueado para ellos. No, ¿no? Ok. Ok. Entonces, el VIH y SIDA, hemos escuchado mucho de esto porque, wow, fue también en su momento fue una epidemia, después se convirtió en pandemia, ¿no? Porque esto ocurrió, nuestro primer caso en el Perú fue en 1983 cuando empezaban los primeros casos, ¿no? A nivel de Estados Unidos y comenzaron a detectar y a darle nombre a esta nueva enfermedad que aparecía. Y en nuestro país también apareció con personajes claves, ¿no? Por ejemplo, los primeros casos fue una persona que había llegado de Estados Unidos porque vivía por allá y esta persona supuestamente venía porque ya le habían detectado el problema y prácticamente él quería morir en su país, ¿no? Llegó entonces el primer caso a Perú y a esta persona igual se le tuvo aislada. Se supo que habían algunas características por las cuales el virus se posicionaba del organismo. uno de ellos era que las personas daba inicialmente o se descubría en personas homosexuales, ¿no? En personas bisexuales después. Entonces se creía ah, pero entonces es una enfermedad solo de ellos, ¿no? Solo de las personas homosexuales no es una enfermedad. Incluso en un momento fue denominada la peste rosa, no sé si por ahí si hay alguien de mi época todavía así se le llamaba, ¿no? Es una enfermedad es la peste rosa decían, porque solo le da a los rosaditos, solo le da con estos estereotipos, ¿no? Se le da a los homosexuales, pero en realidad con los años lo que hemos detectado es que le puede dar a cualquier persona porque el VIH no distingue raza, no distingue estado socioeconómico, el VIH no distingue grados de instrucción, no, le puede dar a cualquier persona que tenga relaciones sexuales sin protección con alguien que ya está infectado. Entonces, ¿a qué corresponde VIH? VIH son las siglas que se denominan virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Acá está el acrónimo, ¿qué significa el virus? Es el microorganismo que va a afectar al sistema inmunológico, inmunodeficiencia dice debilita nuestro sistema de defensa, ¿no? Es un virus bastante agresivo y humana porque le afecta a los humanos. Por ahí decían antes también cuando recién empezaron estos casos, que también existía el virus en el simio, ¿no? El virus de inmunodeficiencia en el simio, pero el impacto no era como en el humano, el humano era bastante potente, muy agresivo para el humano. ¿Ok? Entonces, estas son las siglas que corresponden a VIH. Y hablamos de SIDA, antes les voy a comentar ahora, hablamos de SIDA cuando nos referimos al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Qué es síndrome? Síndrome es el conjunto de síntomas y signos, ¿ya? que se van a presentar. ¿Y cuándo se presenta? Cuando en los primeros años se presentaba ya la fase SIDA, ¿qué era? Que aparecían los síntomas, por ejemplo, una persona que estaba con malestar general, que ya no tenía fuerzas ni de hablar, que era una persona que tenía diarreas continuas, ¿ok? O era una persona que había perdido 10, 15 kilos en un mes de peso, o sea, una persona bien deteriorada, incluso le aparecía una especie de hongos en toda la cavidad oral, ¿no? O sea, el esófago y todo. Y también le aparecían unas manchas en la piel, unas manchas que parecían moretones, ¿no? Que es el sarcoma de Kaposi. Entonces, cuando aparecen ya estos signos, estos síntomas, perdón, se habla de un síndrome, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que nos indica que están apareciendo porque tu sistema de defensa está muy, muy perjudicado. Entonces, fácilmente ya sale la sintomatología. En los primeros años, cuando aparecía ya la fase SIDA, decían, pobrecito, se va a morir. En esta semana, no pasa esta semana. Y era así, efectivamente, la persona llegaba a la fase SIDA que decíamos que era la última fase de la infección. O sea, quien llegaba a SIDA, lo siguiente era morir, ¿no? Lo siguiente era morirse. Pero no, hoy en día, miren que la ciencia sigue avanzando, sigue realizando estudios porque tratan de encontrar la cura para este tipo de infección. Se vienen haciendo estudios, se van probando por ahí vacunas, tratamientos, todo, pero no se puede todavía combatir de forma radical al VIH, ¿no? Antes, la persona que tenía SIDA era sinónimo de muerte. Mueren esta semana, decía. Hoy en día se sabe que gracias a los estudios, a los avances de la ciencia, una persona que llega a esta fase ahorita SIDA, ¿no? Donde hay signos, donde hay síntomas, ya esta aparece en las últimas. No, se le da el tratamiento antirretroviral y puede responder su cuerpo. ¿Qué es un tratamiento antirretroviral? Es un conjunto de varias pastillas que se le da a estas personas con VIH positivo para que puedan tener una mejor calidad de vida, ¿ok? Para que puedan proyectarse sus años de vida, ¿no? Ya ahora una persona con SIDA no fallece, sino que retoma nuevamente su fase de VIH, regresa, ya no aparece, desaparecen los síntomas, los síntomas, eso va a depender de cómo reacciona su organismo, ¿no? De su buena alimentación, de su estilo de vida, o sea, va a depender de todo ello para que la persona pueda recuperarse rápidamente y salir de la fase SIDA y quedarse ya solo como una persona viviendo con el VIH. Para estas personas se les entrega de manera gratuita los medicamentos, los antirretrovirales se entrega en los establecimientos de salud, ¿no? Se entregan en centros de salud, se entregan en hospitales también, ¿ya? Y son de manera gratuita. Las personas, una vez que la persona identifique que tiene el VIH, debe acudir cuanto antes, acercarse a los establecimientos de salud, buscar el área de, pueden ser CERICS, ¿no? Centro de Referencia de Infecciones y Transmisión Sexual o pueden ir por el servicio de obstetricia también si se trata en mujeres para poder descartar primero este riesgo, ¿no? El riesgo de haber adquirido en este caso el VIH y si es así, si es positivo sus pruebas, porque se les hace dos, cuando sale la primera positiva, inmediatamente se pide otra para verificar, porque pueden haber errores de laboratorio, sí pueden haber, pero si ya constatamos otra vez y sale esta prueba ya confirmatoria de que tiene el VIH, entonces ya deben pasar a un área especializada para que puedan empezar el tratamiento de antirretrovirales, ¿ok? Muy bien, tenemos ahí un videíto, ¿verdad? Un videíto teníamos, Dani, no sé si lo puedes compartir, ese es el caso de Mariana, ¿antes de Mariana estaba eso? Sí, a ver, nos vemos, listo. No se escucha, creo, todavía no. Mis pasiones son nadar en el mar porque me dan ganas siempre, aunque esté cansada, aunque tenga sueño, aunque me sienta mal y mi segunda pasión es estudiar, leer, leer, conocer, conocer pensamientos. En mayo, siete años de que lo ocupa hasta en el cuerpo, lo ocupa es el VIH. y uno decide, bueno, va conociendo a una persona. La conoce hoy o mañana en un bar, entonces vos ya, si está todo bien y te cayó bien la persona, inevitablemente te pones a pensar si le vas a decir, si no le vas a decir cómo lo va a tomar, cómo se lo vas a decir. porque después de comer, después de salir a tomar algo, antes de tener relaciones, que esas tremendas, te dejas ahí frito. El primero, que fue el más trauma, el trauma para mí porque estaba mal yo, entonces obvio que se lo dije como que me muero mañana, dame un beso que me muero mañana. El primero se lo tomó muy mal, así que estuve como un año sin tener relaciones porque quedé traumadísima con el primero. Dije, yo nunca más estoy con nadie, no le digo a nadie esto. Después tuve otro novio que ya lo sabía desde antes y eso fue buenísimo porque no hubo que explicarle nada. O sea, salvo cuando él me decía, bueno, esto puede causar algún riesgo. me había acostado solo con tres. Con uno no me cuidé. Dos veces. Cuando empiezo a decir todo esto como para que caigan de que no es que solo las chicas trans, los gays porque dicen la gente que son promiscuos. No, los adictos, no. Te dejas ahí frito. El primero, Listo, se acabó. Un poquito, esta es la historia de Mariana, ¿no? Es una chica argentina que ella nos cuenta, ¿no? Como tan jovencita, uno la ve tan jovencita y cómo entender que ella es una persona viviendo con VIH, ¿no? Y nos cuenta ella que tuvo parejas sexuales, sí, solo tuvo tres, dice, ¿no? Y con uno de ellos no se cuidó dos veces. Con uno de ellos no se cuidó, o sea, con el resto se cuidaba, pero solo con uno de ellos no se cuidó en dos oportunidades. Y eso bastó para que ella adquiriera el VIH, ¿no? Y ya ella va, tiene años viviendo con el VIH, creo que ahora tiene 22, ella dice que hace siete años, ya, ella siete años vive con el VIH. Entonces, imagínense cuántos años antes ella se infectó, ¿no? Ella adquirió el VIH. Entonces, esto es un poco para ver que no basta que sean muchas relaciones sexuales, o que sean muchas parejas sexuales, a veces puede ser con la pareja que tiene, simplemente porque esta pareja ya está infectada, entonces hay que tener alerta, ¿no? Ojitos así abiertos, abiertos. Aquí les comento que la única forma para saber que una persona tiene VIH, por ejemplo, es realizándose una prueba en sangre, perdón, esta es la, está bien, es la vía de transmisión, vamos a ver, ¿cómo podemos transmitir? ¿Cómo podemos transmitir? ¿O cómo podemos adquirir? En el caso que tú nunca lo has tenido, ¿no? Se dice que la principal vía de transmisión es la vía sexual. De 100 personas que tienen, ojo, de 100 personas que tenían VIH positivo y al comenzar a indagar cómo lo pudo haber adquirido, se detecta que el 97%, es decir, miren, 97 personas de 100 se han infectado por relaciones sexuales, sean estas orales, sean estas anales, sean estas vaginales que se han tenido con personas a veces de personas ya estables, ¿no? Sus parejas estables y que no utilizaban protección porque, bueno, al ser su pareja estable, ellos tienen la confianza de que no tienen la necesidad de cuidarse, ¿no? Pero esto es lo que arroja la estadística, o sea, de 100 personas, 97% lo adquirieron por relaciones sexuales sin protección. Un 2%, es decir, dos personas pueden transmitirlo, pueden adquirirlo, ¿no? Este, a través de madre a bebé, de mamá a bebé, ¿ya? Una mamita que de repente no sabía que tenía el VIH, quedó gestando, no se hizo la prueba nunca y puede transmitirlo a su bebé y los bebitos nacen también con VIH, ¿no? Y en el caso del 1% para la vía sanguínea, es decir, las transfusiones de sangre. Pero como les decía, hoy en día ya tenemos mucho más ajuste, mucho más control en los bancos de sangre, ¿no? Ahora hay mucho control para tamizar esta sangre y ver que sea una sangre limpia, que evite contaminar al paciente a quien se le va a transfundir. ¿Ok? La siguiente, por favor. ¿Ok? Entonces les decía, ¿cuál es la forma de saber? ¿Cómo puedo saber yo si tengo VIH? ¿Cómo puedo detectarlo? ¿Cómo me entero? No sé, sospecho, yo estuve con un chico cuando vino de viaje y conocí a otra chica, o sea, ¿cómo me entero? La única forma de saber si una persona tiene o no VIH es realizando la prueba ELISA. ¿Ok? Esta prueba se dice que necesita un tiempo. ¿Por qué? Porque el virus se va multiplicando primero de a poquitos. Cuando ingresa el VIH, ingresa al sistema inmunológico, lo ataca, ¿no? Lo duplica, se muta, se transforma, pero va empezando de a poco, de a poco, de a poco a multiplicarse. Entonces, para que yo pueda detectarlo, no lo puedo detectar de un día a otro. Las personas pueden haber tenido hoy día una relación, un contacto de riesgo, pero no pueden mañana ir al laboratorio y pedir una prueba ELISA porque no va a salir nada en ese resultado. Necesitamos que pase un periodo de ventana, le llamamos así a ese periodo que el virus necesita, el VIH, para multiplicarse en gran manera y para que podamos ubicar anticuerpos, o sea, nuestro cuerpo genera defensa para ese virus, ¿no? Entonces, cuando encontramos ese anticuerpo, ya podemos confirmar, en este caso, si es un positivo, volvemos a repetir la prueba de ELISA o hay otras pruebas rápidas ahora que son de cuarta generación, son más rápidas, se hacen, la prueba ELISA antes se pedía seis meses como mínimo, seis meses, que hayan pasado seis meses de la relación sexual de riesgo. En cambio, con las pruebas rápidas se puede hacer incluso a partir de la sexta semana del contacto, ¿ya? y cuando estas dos pruebas ELISA me salen positivo, yo podría solicitar incluso, no lo puedo creer, digo, no, no creo que sea, ha salido mal, las pruebas se han equivocado y todo, yo podría ir solicitar la prueba confirmatoria de vuestra, es una prueba confiable, ¿no? 99.9% confiable para decir si tiene efectivamente la persona el VIH o no, ¿no? en los anticuerpos para VIH. Entonces, la única forma de saberlo realizando la prueba. ¿Y cuándo me la puedo hacer? ¿Es gratis? Sí. Existen campañas que se dan a nivel nacional, a nivel mundial en realidad, los primeros de diciembre, que es el primero de diciembre de todos los años hay campañas del Ministerio de Salud, ¿no? A nivel nacional donde se toma muestras de sangre para poder estas pruebas rápidas para poder detectar si una persona tiene VIH. ¿Por qué? Porque una persona que tiene VIH no se da cuenta, no tiene síntoma alguno, puede estar años con el VIH y no saberlo. Recién aparecen síntomas cuando el VIH se ha adueñado del sistema de defensa y para eso pueden pasar cinco, ocho, incluso diez años para que recién pueda tener síntomas la persona. Entonces, puede no saberlo. ¿Por qué? Porque eso no se ve tampoco en el rostro de las personas, ¿no? Para saber si efectivamente una persona tiene el VIH, tiene que hacerse una prueba en sangre. No hay otra forma. No es que me voy a ir al brujo para que me diga si tengo, si estoy mal del VIH o no, o me voy a ir para que me lean las cartas, no. Solamente lo podemos hacer a través de este examen de sangre, ¿no? Que pueden ser las pruebas rápidas o puede ser la prueba ELISA. ¿Ok? La siguiente. Ok, ya hemos hablado entonces cómo este VIH se presenta, cómo las ITS se pueden dar a través de las relaciones sexuales sin protección con una persona infectada, pero entonces ¿cómo me protejo? O sea, ya me habló usted, usted, de todos estos riesgos, de todos los síntomas que puede haber, de las consecuencias que puede traer, pero ¿cómo me protejo? Yo no quisiera adquirir nunca una ITS. Ok, entonces si es así, tenemos que tomar en cuenta estos tres puntos. Uno de ellos es que debemos mantener relaciones monógamas. ¿Qué significa? Mono viene de uno, ¿no? Una sola pareja sexual. ¿Ya? De preferencia solo una pareja sexual. Esto me garantiza que mi pareja y yo estamos sanos y nos estamos cuidando mutuamente. Al mismo tiempo, mantener una fidelidad mutua. Ok, yo tengo una pareja estable, pero tengo varias eventuales. No. La fidelidad mutua es un compromiso que uno asume como persona, como pareja, ¿no? Yo la cuido, mi pareja me cuido yo. Igual la otra persona se cuida a ella, pero cuida también a su pareja. Esta monogamia, esta fidelidad mutua, nos garantizan entonces que nosotros podemos prevenir situaciones de riesgo. Pero también adicionarle el uso del condón. Es importante. ¿Por qué? Porque el condón, todos sabrán, es una funda, ¿no? De látex que protege al pene. ¿Ok? Entonces va a impedir que haya contacto de las secreciones. Pero lamentablemente el condón no es 100% efectivo para las ITS. ¿Por qué? Porque puede haber zonas que están al descubierto. Por ejemplo, el condón no protege la bolsa escrotal, ¿no? Donde están los testículos. No la protege. Tampoco protege la ingle. Tampoco protege la entrepierna. Solamente es a nivel de pene. Es igual. Si tenemos una mujer, ¿no? En este caso podría tener lesiones a nivel de la vulva, la entrada de la vagina, podría ser cerca al ano, podría ser en la ingle. O sea, hay zonas que no va a cubrir el condón. Por si acaso, hoy en día ya hay condón femenino y hay condón masculino. El condón masculino usado de manera correcta, ¿qué significa eso? Que la persona, que el varón se coloque el condón desde el primer momento que está el penerecto y antes de cualquier contacto o roce con su pareja, le va a garantizar hasta un 98% de protección. Si es que lo utiliza de manera correcta, siguiendo todos los pasos que hay que seguir, ¿no? Dentro de esos pasos está comprarlo en un lugar confiable o adquirirlo en un lugar de confianza que pueden ser los establecimientos de salud también, que verifique yo fecha de vencimiento, que verifique su registro sanitario, que compruebe el colchoncito de aire cuando toco el foil, que lo abra con cuidado, ¿no? Y que lo coloque desde el primer momento que está erecto. Si lo usa solo para eyacular, puede correr riesgo todavía para el contacto de secreciones. Miren, el condón hasta el momento es el único método que brinda doble protección. Protege de las infecciones de transmisión sexual y también protege de un embarazo. ¿Ok? El condón es el único método, no hay otro. Ya sea el condón masculino o condón femenino, pero a veces pensamos que porque nos estamos cuidando con el inyectable, ya nos estamos protegiendo de ambas cosas. O decimos, no, pero yo uso la té de cobre. Sí, pero la té de cobre solo te protege de embarazo, no te protege de las infecciones de transmisión sexual. Ni las píldoras, ni el inyectable, ni el implante protegen de las ITS. Solo el condón brinda protección para las infecciones de transmisión sexual. En el caso de la mujer, si ella utiliza el condón femenino, estos se distribuyen de manera gratuita en los establecimientos de salud. Todavía no están a la venta porque se dice que el condón femenino costaría tres veces más que el masculino. Es bastante caro y ningún laboratorio en nuestro país se quiere hacer cargo de algo tan costoso que tiene poca acogida todavía, ¿no? Porque las mujeres no estamos muy acostumbradas a explorar nuestro genital. Entonces, el condón femenino hay que colocarlo, hay que insertarlo dentro de la vagina y queda como un poquito hacia afuera protegiendo los genitales externos. Entonces, el único método que brinda doble protección es el condón. Protege de embarazos y protege de las infecciones de transmisión sexual. ¿Ya? Pero todo está en el uso correcto y consistente que le debemos dar. La siguiente, Dani. Muy bien. Y bueno, tenemos aquí nuestro servicio de orientación en sexualidad. A propós, cuenta con un equipo multidisciplinario. Tenemos psicólogos, obstetras, comunicadores, especialistas en los temas de salud sexual reproductiva donde pueden ustedes acceder a través de nuestro fanpage SosPerú de Instagram como también SosrayitaPerú. Tenemos un WhatsApp al cual nos pueden agregar hoy mismo al número 987-960-760 donde inmediatamente les podrán brindar la atención. Y tenemos una web también, es www.sosorienta.p La atención que brinda el servicio de orientación es gratuita, es confidencial, atiende las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Atendemos 24 por 7. Y como les digo, es confidencial, no le van a pedir su nombre para nada. Usted puede hacer la consulta, puede despejar alguna duda a través de nuestros canales de atención. Muy bien, entonces con esto estamos finalizando, es una revisión general de las infecciones de transmisión sexual y no sé si hubiese alguna pregunta, alguna duda que quisieran despejar aquí gustosamente, yo voy a estar aclarándola. Gracias. Gracias. Licenciada Sara. Sí, dígame. Sí, consulta. Nos habló sobre el periodo de ventana. ¿Qué tan cierto en todo caso vienen a ser ahora que se está implementando en la ciudad de Arequipa la famosa zona rosa que incluso se ha mencionado que tiene convenios con E-Salud donde les van a donde les van a dar cómo se llama este lo que es este pero van a tener convenios con PROSEP si no me equivoco para ver todas las infecciones de transmisión sexual. ¿Qué tan seguras serían en todo caso estos certificados que les darían a las señoritas para trabajar en este tipo de trabajo si existe el periodo de ventana? ¿Existiría algo de confianza? A ellas se les pide justamente a las trabajadoras sexuales se les pide continuamente realizarse chequeos ¿no? Ellas están realizando continuamente sus exámenes de laboratorio es más a veces son mucho más cautas que nosotros que el público general ¿no? Al nosotros no estar expuestos a relaciones sexuales con diversas personas o con muchas parejas a la vez no tenemos de repente esa percepción que tengo que hacerme continuamente mi chequeo pero a las personas que realizan este tipo de trabajo sexual si se les pide que sea de manera continua ¿no? Creo que cada tres meses tienen que realizar su evaluación completa ¿ok? Y lo que sí se les exige es que todos los usuarios ¿no? Todos los comensales como se dice tienen que utilizar el condón ¿no? Ahora algo que me faltó aclarar es que para el uso del condón algunos pueden decir ah entonces yo por prevención utilizo dos condones ¿no? Porque así va a ser mayor protección ¿pero qué va a pasar? Que al utilizar dos condones corro mayor riesgo dos condones en fricción ¿ya? En fricción pueden deteriorarse puede reventar uno puede rasgarse uno puede romperse uno entonces no nos garantiza protección el hecho de utilizar dos condones a la vez solamente solamente uno bien utilizado basta y como les digo en este periodo de ventana que suele durar entre tres a seis meses estas personas que realizan el trabajo sexual están controladas ahora con esto no es que invitamos que vayan sino que uno también toma sus propias sus propias decisiones ¿verdad? Mientras yo más me expongo a estas relaciones a esta persona que atiende a muchos clientes a la vez ¿no? yo también me expongo con mayor facilidad a poder adquirir una infección de transmisión sexual por eso decíamos que había tres puntos para la prevención uno era practicar la monogamia tener una sola pareja sexual ojo mantener una fidelidad mutua con ella y utilizar el condo o sea son elementos claves si yo quiero efectivamente evitar el riesgo de contraer una ITS no sé si con eso Alan he respondido a tu pregunta sí licenciada gracias quedó claro ya ok no sé si alguien más tiene alguna duda alguna consulta no olviden que igual están disponibles nuestras líneas nuestros canales de atención a través del servicio de orientación de sexualidad donde hay obstetras psicólogos comunicadores y pueden hacernos llegar porque es una línea confidencial es una línea segura y atendida por especialistas ¿no? ahí tienen el whatsapp también 987 960 760 está la web para que puedan revisar información en sexualidad que es www.sosorienta.p y a través del fanpage de SOS Perú creo que ya no hay más consultas parece que ya no en todo caso daríamos finalizada la charla agradecerle licenciada Sara también a a propós y continuar todavía con esta alianza posterior para más capacitaciones para nuestros alumnos muchísimas gracias a ustedes por la invitación y nosotros para nosotros es un gusto y una satisfacción el poder apoyarnos cada vez que se nos convoque muchas gracias gracias por ver el video